Deberíamos empezar hablando otra vez de Town ¿Qué pasó con Town Gameplay? ¿Lo cacharon? Ah, pues ve al video, güey ¡Oh, sí! ¡Ya lo vi cinco veces! No, este... Ve al video, güey ¡No! De hecho, olvidó el güey ¡El de Dallas, güey! ¡Oh! Sí, yo también hablaba de ese Este, Dallas Lo voy a considerar, güey Ya que dura como un chingo mil ¿Me puede hacer... ¿Tú se lo viste? Sí, se lo viste ¿Qué tal? ¿Me puede hacer un resumen? ¿Un resumen ligero? Más o menos, güey Tú viste una parte, ¿no? Dime hasta dónde Yo vi una parte Nada más vi cuando presentaba a las chicas Y donde tenía supuestamente las pruebas Ahí con la página de Twitter ya abierta y todo Y dije, ah, se ve chido Ah, bueno Pues el vato de... Pues eso Pues de todas las chavas y todo eso Y... Pues ellas empezaron a dar Un poquito, un resumen de lo que fue su versión de la historia Cómo conocieron a... A tan... Cepedo, cómo empezaron a hablar Cómo tan se me hicieron interesadas en ellas Sí Y luego... Una chava, no me acuerdo cuál Creo que se llamaba Diana O... Creo que sí es la que se llamaba Diana Sí Sí, Diana Fue la que mostró En su correo Que aún tenían los... O sea, que a ella le llegaban los correos De los mensajes que se mandó a Town Sino cuando tú Eh... Pones tu correo en Facebook O en Messenger Sí A este llegan los... Los emails de que Ah, te mandó un mensaje Tal persona Y dice qué pedo Bueno, pues eso Salía Los correos de Town O sea, ella subió Ella compartió Eh... Pues en el directo Cómo estaban hablando Y todo eso Ajá Salían los mensajes Y tal Lo que le decíamos Pues fueras cosas Eh... Pues subía de todo, ¿no? Ok ¿Cómo que decía? ¿Qué decía el Town? Pues cualquier cosa sí Si estaba diciendo Y para tu gallina Sí, o sea Cosas así Bien... Bien subidas de tono O sea, dando que pues Era una chava, o sea Teniendo en cuenta Que era una chava O sea, tampoco tan chava, ¿va? ¿Qué edad tenía? No, sí tenía 17 Ah, no estaba tan chava O sea, no estaban tan acá Pero la que hiciste Machín, machín Fue la que tenía 13 Ay, no mames Que se hace todo el pedo O sea, que Esa morro tenía 13 Y sí fue Al culero ¿Dijiste 3 o 13? 13, 13 Ah, ok Yo no mames ¿Qué pedo? ¡Ayúdame! ¡Mamá! ¡Ahí viene el Town! ¿Qué pasó? Ah, tenía 13 el amor Ok Está cabrón ¿Eh? Pobrecito está Pobrecito está Pobrecito está Pobrecito está Pobrecito está Pobrecito está Pobrecito lo descubrieron Ah, sí Gran el Town No, sí fue Su fuerte Porque Town Yo, como te había dicho Yo lo consideraba De las más buenas gentes Que había de YouTube Se veía muy buena gente Y no decía palabrotas Mi mamá me dejaba verlo Porque no decía palabrotas Muchos dicen eso Muchos dicen lo mismo Era de Dejaban ver Por qué Nació palabrotas Y me da rica No, yo veía Quien se me hinchaba De los huevos Pero sí, o sea Yo lo veía a él Porque era muy correcto Y así Pues era gracioso Y también su vocecita ¿No? Como que transmitía confianza Te quiero Por ser un pato Si tuvieras una máquina del tiempo Irías con Town A decirle que no se pajeara ¿Eh? Si tuvieras una máquina del tiempo Irías con Town A decirle que no se pajeara No, güey Creo que estaría cool O sea, llegar hacia su cuarto Y decirle Town, no te pajes Porque ese video se va a filtrar No lo hagas Guárdate la pichula Qué mamada Mamada Qué mamada Qué mamada ¡Oh, sí! Yo pienso que Que incluso viajando en el tiempo O haciendo cualquier otra mamada No podrías Cambiarla a tu pato Yo creo que en un sentido Ya lógico Yo creo que sí Porque lo dejarías Como, qué pedo Este vato que viajó al pasado Nomás para decirme esto Entonces debes estar cabrón Yo sí me dejaría esa marca No sabe, güey Pero ya habría hecho lo que hizo, güey Como quiera Ok Igual, sí, puede pasar eso Que le valga verga ¿Qué dices? Le valió verga al vato No, no ¿Por qué, Tom? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué te paquillaste? Lo gracioso es que Al vato le vale verga Creo que hasta la fecha No ha dicho nada Sí, güey Le vale verga al vato No mames Ahí veo A ver si ya subió algo Y nada Que Retown Definex A Freddy's No mames Le vale verga a este vato O sea, todos los vatos Lo estaban defendiendo Y el vato Ni siquiera se defiende, güey Ya sé Ni siquiera declara Nada, nada Cero, cero Del tema Le costó un pingo de pruebas Y el vato No dice ni madre Es como que no, man ¿Qué opinas De esa respuesta? Al menos Dice Si no es cierto Dice incierto Aunque sea que miente, güey Que diga que no es cierto Pero que diga algo, güey Eso es lo que la gente dice mucho Este De Town Que es el infunable Pero yo creo que Al no decir nada No te hace infunable Infunable es que de plano Declares que no existe nada de eso Y que tengas pruebas No que no digas nada Sí, o sea Por ejemplo Lo de Dallas Que tenía pruebas De que todo lo que decían Era una mamada Yo creo que Dallas Sí se consideraría Alguien infunable Entre comillas Porque sí se la supo sacar bien Exacto En cambio Todo no está diciendo nada Sí O sea Todo lo que le demandaron A Dallas Y todo ese pedo Pues No fue cierto Y él mismo lo probó Sí Se la sacó chido El Dallas Sí, pero pues Este Town Ni siquiera dice mi madre No se da No se da el tiempo Ni siquiera para defenderse A sí mismo Le vale Le vale pichula Sí, güey Bueno Y si no El infunable No El pro El pro Qué grande Tom Qué grande Qué grande Mamada Sí, como te digo Yo creo que El término infunable Para todos No está bien Ejecutado Ya que pues No ha dicho nada Infunable Si A todo lo que le han dicho Él lo desmintiera En un video Así En chinga Y todos Digan Wow Con madre No pensé que Realmente se lograría Zafar de esto Pero pues no Nomás no dice nada No es infundable Solo no dice nada Sí Seguro nomás Está esperando Que lo manden A juicio Y ya va a decir Alguna mamá Sí Si llega Si llega A ir a juicio Que es lo que se está planeando Pero pues No sé Se va a quedar jugando Rotown De Finax of Rates Fíjate que El oculero Y lo que criticó Dallas En su último video Era que la prensa Siempre le tiró A Dallas Siempre le tiró Por cualquier cosa Y eso Que Pero Al piche tanque Tienen un chingo De pruebas Y hicieron un chingo De hilos Y mamás así No han hablado Nada Nada De lo de él Y Dallas O sea No hablaron nada De cómo el town Era pedófilo Y nada No No hay ninguna Ni una sola nota Bueno Y eso Todo lo cagado Que no mames Como chingados No le dedican Ni aunque sea una nota Y al Dallas Le estaban chingando Todo el puto tiempo Cuando pues Ni siquiera había pruebas Claro Ahí está Pues Sí Muy lamentable Lo que le pasó To La verdad No pensamos Que fuera así Una persona Este Con esas mañas Una cosa es que Quiera ligar Está bien Está bien Que quieras ligar Pero una niña Mamá Me duele Tú no lo harías No 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 Ligar por fama Está bien Pero siempre y cuando Sea mayor de edad Siempre te vamos Pero si tú eres menor Y te quieres ligar Una menor Sigue siendo incorrecto O Si ambos son menores No hay pedo Pero también Depende de De qué tan menor Ah claro Claro Y seguí Con una de dos años Y si es una mamada Es el Literal Oh yeah Oh shit Y bueno Pasando a este tema Déjame te platico Le platico un poquito A la gente Ahí por favor Si te voy a dar chance De platicar a la gente Que está escuchando este podcast Aquí en la radio FM 52.1 Que estamos trabajando En un documental Bastante sabroso Bastante bueno En el canal De Dead It and Stuff El cual Va a pasar De ser un canal Solo de De videos documentales Y así A también Un tipo Canal High likes De los que suben Como que Fragmentos Importantes Que salen De los podcasts Y pues también Me gustaría Subir un poco De este tipo De contenido Para que la gente Se eche una vuelta Una vuelta Por el canal Muy épico También quiero avisarles Que se viene Contenido muy épico En el canal De Herodrid Para que estén atentos Y no se desesperen Ahora sí Podemos pasar de lleno Al tema Print Y si Pal ¿Cuál vendría siendo? El de Las ¿Cuál era güey? ¿Cuál era güey? ¿Cuál era güey? No era No era de la Tula de Town ¿No? La Tula de Town Este Era ese Y tengo entendido Que era O era el de Series animadas O el de Homosexualidad En películas Y series animadas Que digan infantiles Perdón Una disculpa Bueno pues Empieza tú güey Este Pero cuál era Series animadas O Homosexualidad En películas En general ¿Puedo tocar las dos? Hablar en general De todo Lo Lo de Lo de Esta película Va a ser Chingona Porque hay un Personaje Homosexual No güey Yo quiero hablar De ese tipo de cosas De ese tipo de Amarillismo Ok ¿Hay alguna película reciente Con algún personaje Homosexual O Lesbico Lesbiano Lesbianoso Que a ti te incomode Que a ti te preocupe Que a ti te Moleste Una película Bueno más que nada Las películas Que se fachan De feministas Las de Ya te he dicho El que es El Cazafantasmas Los Cazafantasmas Reboot Y Los Ángeles de Charlie Y ese tipo de películas Los Ángeles de Charlie Hicieron un reboot Pero de una De una niña ¿O cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que de una niña? No sé Es que no sé De ese Ángeles ¿Cuál es ese caso De Ángeles de Charlie? No lo tengo muy presente Reboot O sea eran No me acuerdo Cómo eran No me acuerdo Güey No me acuerdo Es un chingo Que la vi Bueno Entonces el de Ghostbusters Ese sí me acuerdo Me acuerdo que le llegó Mucho hate Por allá Del año ¿Qué? 2016 2017 Estuvo cabrón Porque Yo creo que Desde el primer tráiler Les habían tirado Muchos dislikes Exacto Y Y Y Y Y Que criticaron El hecho de que Todas pues fueran Viejas Lógicamente ¿Cómo ves este Este acto Por parte de la De De la Productora Del Director Que hizo este Cambio A quien Corresponda? Pues la verdad Me parece un Poco ¿Pendejo? Un poco para ¿Cómo decirlo? Pues para Tener contentas A A todo ese Colectivo De De Feministas Y tal De que Piensan que No hay personajes Que Que las representan De buena manera Aunque es todo lo contrario Hay muchísimos personajes Que Que son muy buenos Y son mujeres Y no tienen que andar Humillando a hombres Para demostrar Que son buenas ¿No? O sea O sea No tienen que ser Forzadas Sus Actuaciones Ni nada De eso O sea Claro Natural Como cualquier otro Personaje Ok ¿Tú Te puedes decir Que estás Este A favor Del feminismo Pero no apoyas Esto O estás totalmente En contra del feminismo Estoy a favor Del feminismo Hasta cierta parte O sea En cuanto a la igualdad De los derechos Y todo eso Que Si yo trabajo Suponiendo Yo trabajo En diseño gráfico Y Esa mujer Trabaja en diseño gráfico Pues considero Que está bien Que se nos pague igual O sea Debería de ser Lo más lógico No Si hacemos La misma labor Ahora En cuanto A ciertas cosas Por ejemplo La fuerza física Pues sí Es un poco Entendible Que no se les pague Lo mismo Por ejemplo En cuanto al fútbol No es lo mismo La fuerza Que Y la práctica Que han llevado El fútbol Porque el fútbol Ha sido un deporte Practicado por hombres Desde Décadas O sea Desde que empezó Y pues Por las mujeres No se ha visto Profesional Hasta hace poco Hasta hace Unas décadas Una década O Sí como una década Un poquito menos Sí Sí Que empezó A jugarse Profesional El fútbol femenil Y todo eso Y que empezó a verse Pero Simplemente no tienen Tanta calidad Como los jugadores Masculinos Por ejemplo Como una práctica Que tuvo la selección Femenil de México Con Creo que Era Era América O Cruzaz Creo que era América Sub-16 O sea Eran Chavos Chavos literal De 15 años 6 por ahí Y les dieron Una goleada A ellas De 7 a 0 Creo 6-0 O sea Se nota que Desde Incluso Desde la edad Ya son Ya es otro Ya es otro Tipo Sí Por eso yo te digo Que en ese tipo De cuestiones Está bien Que haya una diferencia En cuanto a sueldo ¿Por qué? Porque no es lo mismo No están visto Por ejemplo Una mundial de fútbol Que la ven Quién sabe cuántos Pinches millones De personas Que una mundial femenil La ven que Un millón de personas O sea No tantas Claro Entonces En ese tipo De De cuestiones Pues sí Estoy a favor Siempre y cuando Pues tenga que ver Tampoco le vas a pagar Lo mismo A esta persona Si no tiene Tanta experiencia Si no Tienen las habilidades Si no puede ser Si no pude aportar Lo mismo O aporta menos Que la persona En cuestión Claro Claro Y pues así es Estoy a favor Del feminismo Hasta cierto punto Por ejemplo Ya hablando Del tema De las películas Pues sí Sí me parece Un poco tonto Que quiero meter De abajo Personajes O sea Mujeres Que por ser Chingonas Por ser Personas así Super Mujeres Super chidas Tienen que unillar A los hombres O que O que sí Tienen que unillar A los hombres Y hacerlos ver Como pendejos Claro Para Demostrar Entre comillas Que son Fuertes Cuando no necesaria Claro De hecho Este Este aspecto Del feminismo Fue muy sonado Este Con El juego Muy reciente Que salió El The Last of Us 2 ¿Qué opiniones Tienes De ese juego? ¿Qué opiniones Tengo Sobre The Last of Us 2? Pues la verdad De que Cuando se filtró Todo el juego Si fue algo De que No manches O sea Bueno No se filtró Todo el juego Pero se filtró Lo más importante Del juego Entonces Yo estaba De que No manches O se filtró Uno de los exclusivos Más esperados Por parte De De la comunidad De Playstation Y en general También En general Sí Persona que Le gustan los videojuegos Si era Un desesperado Y pues que se filtre Por Por el tema De lo que es El crunch No sé si Si sabes Que es el crunch Este No me suena Pero igual Me puedes refrescar Este Bueno El crunch Es un término Un poquito reciente Se aplicó Por primera vez Bueno Así Y explicado Por la prensa Y mundial Así chingón Fue Red Dead Redemption 2 Antes de que saliera Como un mes O dos antes Ok Red Dead Redemption 2 Salió como en Noviembre O octubre Pues como en septiembre O en agosto Fue cuando salió Ese tema El crunch Es básicamente Pues la sobreexplotación A los trabajadores De ese mundo En cuanto a los Programadores Diseñadores Y tal Ese tipo de personas Que trabajan Demasiadas Demasiadas horas extra Que incluso Pues son demasiadas No deberían de estar Ni siquiera No deberían de estar De acuerdo Con Con la ley De que se les permita Trabajar tanto Ok Para Hacer un juego ¿No? Rockstar se Excusó Diciendo que Que los Trabajadores Que trabajaban Las horas extra Era porque Le tenían la voluntad De hacer el juego ¿No? O sea ellos Era porque ellos Querían que quedara bien De ese modo Se excusó Pues está bien Está bien ¿No? Pero Cuanto a The Last of Us 2 Pues ya fue otro asunto ¿No? O sea fue lo mismo Fue Crunch En ese sentido Pero Nunca filtraron Nada de El video de Redemption 2 Y mucho menos Escenas importantes Y con eso Filtraron Bastante Bastante Claro Entonces Pues ya se nota Que Era demasiado Pues La presión Para los trabajadores Porque Cuando se filtró Se habló De que El que lo filtró Pues explicó Que Que era Por lo que se estaba Quejando Que era exactamente Lo que le molestaba De Naughty Dog O sea De la desarrolladora Que Ellos le tenían Prometido Un bono A los empleados Desde hace Creo que Era el bono De No sé si era Del juego Ese Desde The Last of Us 2 Y como llegó La contingencia Siguió Que No se lo podían dar O sea Se lo podían dar Hasta después Lo suspendieron Más que nada Pero Había otros trabajadores Que a los que Sí se los dieron No sé Se los dieron Así como si nada Güey Entonces era No manches Porque A ella se le estás Dando el bono Y a mí no me lo estás Dando Y no encontraron Mejor forma De quejarse Que pues Filtrarles El juego Que tantos Estaban esperando Aunque sí Dañó Bastante A los A los Seguidores De la saga Pero también Tampoco hay que Ponerse de mamones Y decir No manches Hicieron mal Al filtrar un juego No Hicieron Hizo mal La compañía Al tratar De esa forma A los trabajadores Claro Muy bien Muy bien Pues ahí está Este De hecho Aún no he respondido A la pregunta ¿Qué opinas de él? El lesbianismo En The Last of Us Bueno En primera instancia Había un DLC En el primer juego Y Se llevó Estuvo muy bien A ver Se me estás cortando Tantito Te me estás cortando Tantito Bien Se me estás cortando Tantito A ver Habla 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 Ya Muy bien Ya regresaste Con nosotros Muy bien Sí Estuvo bien Lo que dijiste Ahora Puedes hablarnos De Ay ¿Qué es esto? Puedes hablarnos De Fue mencionado El lesbianismo Que pasó aquí En The Last of Us Yo no jugué Los juegos Entonces yo te pregunto De la manera sincera ¿Crees que Fue Orgánico? ¿Fue justo El hecho de que Ellie se volviera Lesbiana? ¿O tú qué opinas En cuanto a este Aspecto? Pienso que Como lo llevaron En el primer DLC Estaba bien Porque no era El enfoque Del La trama Más que nada Darle como una Identidad A lo que era Está Ellie Ok Como darle un poquito De desarrollo ¿No? Pero ya lo que se hizo En el segundo juego Ya fue más como De miren Tengo un personaje Que es lesbiana Que no Deja que le ayuden Los hombres Y Quiere ser empoderada Eso fue lo que le molestó A la gente Básicamente Y Del personaje Que se hablaba Según Era trans Pero no era trans Era una mujer mamada Demasiado mamada Casi Con un físico De la talla De una De una físico culturista Ok Literal Este ¿Qué güey? ¿Qué dices? Este Ellie Este ¿Qué opinas De que es una morra Que ves a Panoche? Que es lesbiana Pues está bien O sea Yo he visto un par de clips De Ellie Y la morra Ahí Ellie tocando Te 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 Vaya Vaya Eso Lo que critica La gente A mí me gusta Se ve bonito Se ven adorable Las dos ¿Por qué le molesta A la gente? ¿Por qué la gente No tiene corazón? Pero igual Estoy olvidando algo O igual no he visto Algo que la gente Le moleste ¿Qué es lo que la gente Le molesta De esa relación Homosexual Lésbica? No tanto es eso Lo que molesta Más que nada Es cómo te lo venden Ok O sea Cuando La prensa Al final el juego Es bueno O Al final es Mierda Como dicen No es como una No es como una obra maestra Vaya Pero O sea No es una obra maestra Como se le pinta Bastante por la prensa Pero tampoco es una Súper Ultra Mega Cagada Como muchos dicen O sea Pues es un juego Bueno Entretenido Digo que no Aunque sí Recicla mecánica Del anterior juego Pero eso es normal Es normal Que se haga este tipo de cosas Porque el enfoque No es tanto al gameplay Es más que nada A la trama Ok En este tipo de juegos El enfoque es la trama El desarrollo de la trama Como Como se ve Aunque el desarrollo Sí es muy malo Ok Que no No es de mi gusto La verdad Como se llevan las cosas Como Como hicieron a Eli Y tal Pero pues bueno Son cosas criticables Pero tampoco es para Decir que tal juego Es una mierda Ok ¿Y ya? ¿Y ya güey? ¿Qué más quieres que diga? No, no, no Se ve Está bien Se pendejo Pues ahí está La opinión Del casto Lo ves No Lo ves No Lo ves Lo ves No En cuanto al juego Del The Lost of Us Yo no puedo dar una opinión Porque pues como te digo A lo mucho Lo que he visto Es Eli tocando Take on me Y pues varios videos De gente haciendo Porque tengo tenido Que se puede hacer música Con la guitarra De manera libre Y he visto también videos De eso Se me hacen muy cool La verdad Dije Ah, se ve como Esto se ve fácil Como un juego del año Para mí Pero pues no lo he jugado Igual y puedo estar Ridículamente equivocado No mames En ese caso Guitar Hero Juego del año Güey Muy bien Este Y vamos a pasar ahora Con Este Quieres pasar con Homosexualidad en películas Bueno Pues hablamos de Homosexualidad en Videojuegos Este Si quieres Podemos pasar a películas O series infantiles Que hay mucho La verdad O series animalas Así Series animadas Normales Bueno Sabes que quiero Regresarme un poquito Y hablar de otra cosa En cuanto al lesbianismo En los videojuegos No puedes No Ya güey Ya güey No Por ejemplo Yo jugué Life is Strange Life Is Strange ¿Lo conoces? ¿El que jugó Rubius? No sé si lo jugó Rubius Supongo Yo creo que En época secundaria Sí Creo que No sé si era Beyond Two Souls O Life is Strange La que veía con Rubius Bueno Bueno Creo que sí De una moda Pelirroja ¿No? Que movía el tiempo Y todo Más o menos Tampoco tan pelirroja Güey Pero así era Super loco No sé Era como color café Castillo Sí Sí me acuerdo Qué pasó con Life is Strange Bueno pues Bueno pues en ese sentido Lo que hizo La desarrolladora Pues podría decirse Que el personaje El protagonista La protagonista Es Podría decirse Bisexual Bueno Bueno no tanto Sino Que no hay cierta Inclinación Eh Canónica Ok Puede decir Ella es Lesbiana O ella es Heterosexual No No se sabe Ya es según Tus decisiones Por ejemplo Hay una amiga En ese juego O sea ella tiene Una amiga Y pues pueden llegar A Por ejemplo Darse un beso O cosas así Sí O sea pero Eh No es algo Que sea el enfoque De la trama El enfoque De la trama Es que la protagonista Tenga el poder De regresar El tiempo Ok Pues te digo También su secuela Tiene Eh O sea Puedes Llegar a tener Decisiones En las que El protagonista Tenga una relación Ya sea homosexual O una relación Heterosexual Eso está muy Y ese no es el enfoque No es el enfoque Para nada Que el personaje Sea bisexual No te dicen Ah el pinche personaje Es bisexual O es homosexual Y es chingón ¿No? O sea no tiene nada que ver Es como algo aparte Ok Del juego Como un complemento O sea la trama No se ha desarrollado De que Ah el protagonista Es un gay El protagonista Es exosexual ¿No? Y pues te digo Eh No es No es No es la orientación Sexual Es como te la venden O sea si ese es el enfoque Principal de tu juego Entonces tu juego No tiene nada Muy bien Es que para Eh Pues para Venderle a A lo que Podría decirse Minorías Claro Cuando de La comunidad LGTB Claro ¿No era LGBT Claro Claro No sé Gays Legend Gay Bisexual Lesbian Y no sé qué más Ya ya Es LGTB LGTB ¿Seguro? ¿No era LGBT? No te digo LGBTQQQQQQQR Es LGTB Por Eh El meme Si yo me baso en el meme Porque hay un meme Que dice Yo soy comunidad LGTB O sea la comunidad esa Y la de LG TV O sea ya me vas a leer ese meme Porque es igual Pues ahí está Ahí está la opinión De Lovesno De la curva de Lovesno En exclusiva Para el canal de Herodrit La tuya güey Conta tu opinión Mi opinión Yo tengo una opinión De Life is Strange Porque no lo jugué No te metí en el culo A tu opinión Oh sí No lo que pasa es que Ya lo has oído hablar de mí Yo no soy alguien Mucho de juegos A lo mucho de Play 2 Pero pues no No recuerdo yo Un juego de Play 2 En el que metan Este homosexualismo De nada por el estilo Entonces no De lo que sí puedo sacar Es de las series animadas O de películas Está bien, está bien Está bien Pero Por ejemplo El otro día estaba con Buzz Mason Este Ahí en su casa Y Estaban viendo Estaban viendo Sus hermanos Esta serie que se llamaba The Lothouse Y noté como En un momento dado Ahí No la he visto ¿Eh? No la he visto Es una serie de Nickelodeon Es como un Nickton De Nickelodeon Sí Muy querido últimamente Este Vi que hay Una pareja de padres Homosexuales Y Porque al principio Era algo de que Ah bueno Meten inclusión Pero Está muy cool ¿Sabes? Yo siempre he dicho Que estoy a favor de la diversidad De la homosexualidad Para mí Eso está perfecto También Si quieren meterlo En una serie para adultos Está perfecto también O sea Ya son adultos Lo que Se puede decir que me incomodó Poquito No mucho O sea poquito Es que fueron una serie Para niños ¿Sabes? Este Me preocupó un poco Que igual Y uno que otro niño Por ahí Se vaya O sea Influenciar Estás afirmando Que es malo No No estoy afirmando Que sea necesariamente malo Estás diciendo Que es malo Es Preocupante Es un poco preocupante Estás afirmando Que es malo No no O sea Estoy afirmando Solo que es un poco Preocupante Solo que me alarmó Pero igual O sea Al final la serie Es una serie Que es vista Más que nada Por adolescentes ¿Sabes? Entonces por ese lado Yo creo que está Muy bien Pero pues al final Es una caricatura También puede ser vista Por niños Este Igual Y está bien En parte Porque no hacen Tan notorio Que sean papás O sea Viven en la misma Casa y todo Pero pues no los ves Besando O sea Y así Por eso Yo creo que está Muy bien manejado Este Otra cosa Yo creo que Lo que está Muy bien manejado Es No conozco El nombre De los personajes Pero hay una Como un shipeo También por parte De Nickelodeon Que hace este shipeo En dos personajes Niñas Que pues ahí Tienen Un par de Hay Roces Lesbicos No Sexuales Obviamente Es una serie Para niños Pero ese Yo creo que Si lo veo orgánico Si me gusta Verlo O sea Lo único Que Que me alarmó De hecho Se podría decir Que es lo único En cuanto a una serie Una película En general Así De toda la historia Que me preocupó Porque como te digo Yo estoy súper a favor De esto Que metan A padres homosexuales En una serie De niños Será lo único Lo demás Está perfecto ¿Cómo ves esto? Oh no Oh no ¿Crees que es Preocupante Mi afirmación? ¿Crees Crees Que es una Pendejada? ¿Crees Que tengo Razón? Pues no sé La verdad O sea Si es como Que algo Te digo Lo único Que me molesta Es cuando Lo meten Forzado Cuando eso Tenga que ver Un chingo Cuando eso Sea la trama Cuando eso Sea lo importante De una serie O así Eso sí Es lo que me molesta Bastante Digo ¿Por qué La orientación sexual De tal personaje Es tan importante? No tiene que importar Que no tiene que importar Su orientación sexual Su religión Nada de eso Te tiene que importar Lo que tiene que importar Es el personaje en sí Claro O sea Eso es lo que Debe ser Lo principal Lo importante De hecho Lo principal de la serie Tengo entendido No es tanto eso De hecho En lo absoluto Lo es No es más que nada Pues la familia De este chico Que también tuve Las con sus hermanas Y eso Entonces Por esa parte Yo creo que sí Lo veo orgánico Este Bueno Y pues Ah ¿Qué pasa? En este caso A mí no me molesta Para nada La verdad Son cosas que Pues van a empezar A pasar Porque como está Es inevitable No le puedes ocultar A los niños Como es el mundo No le puedes ocultar A los niños Que ya hay Derechos Ya hay Leyes Ya no se les Se les tiene Odio Sin razón A los homosexuales A los transexuales O sea Tienes que mostrarles Pues que El mundo es diverso Que no es solo Hombre y mujer O Sí Que no solo es hombre y mujer Que también hay hombre o hombre También hay mujer Son Son cosas que Que pasan Y que Ya en el futuro Los vas a ver Demasiado Bueno Vas a ver más Más que aún Mucho más De hecho Creo que en parte Es bueno Yo digo que en parte Es bueno Porque pues va A mejorar En el hecho De que ya no haya Tanta sobrepoblación Yo lo veo así No sé tú Yo lo veo Por ese lado Yo creo que está muy cool Y como te digo La diversidad A mí me encanta Yo de hecho Me empezó a gustar Más horas de aventura Cuando le empezaron A poner muchísimas Más cosas ¿Sabes? Este Porque igual Es un mundo inmenso O sea Pasó de ser un mundo De un niño Que tiene aventuras Con su amigo Perro parlante A un mega universo Enorme Que ya no sabes En qué mirar Porque pues te puedes Perder cada detalle ¿Sabes? Me gustó mucho De eso De hora de aventura Este Entonces me gusta Mucho Me gusta la abundancia Me gusta que haya más Me gusta que esté grande Bueno Town Por eso he visto El video de Town Oh sí Me gusta la diversidad De Town En Play Me gusta que esté grande No mames Para que no empiecen a decir En el futuro De que Herodrid Y la chingada No Herodrid Apoya la diversidad En general Piche Herodrid Homofóbico No por favor No diganme Hácelo 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 Que me fundaron Entonces Allí está Allí está Este Hay otra cosa Que quieras meter ¿De qué? ¿De las series? No sé Es que ya me quedé sin nada Es que ya hablamos Bastante de eso Ya nos vamos a correr Otro tema De los que aquí tengo Tenemos películas Series animadas Anécdotas de terror Kirbypastas Mensajes subliminales O canciones buenas Versus malas Yo voto por Kirbypastas Pues no sé Yo creo que quedaría Muy bien Porque acabamos de hablar De Town Y Town Tiene que ver con Terror y diversión Más diversión Que terror Empezaste mucho Que no Kirbypastas Pero debes tener Una Algunos recuerdos Bastante frescos Eso Porque si mal no recuerdo Tú eres un fanático De las Kirbypastas En el tiempo de la secundaria Sí wey Conocí las Kirbypastas Creo que por 2013 El primer año de secundaria Por ahí Y me gustaban un chingo Me gustaban bastante Siempre eran Lo que más veía Lo único que veía Más que nada Lo que eran Leyendas urbanas Misterios Curiosidades Todo ese tipo de cosas Más que nada Enfocadas a los videojuegos Era lo que yo veía Bastante Había muchos de videojuegos Que a mí me gustaban mucho En general Por lo menos en ese tiempo Yo era un niño Muy midoso La verdad Digo Sigo siendo midoso Pero no tanto Este Muy sensible Entonces Cuando veía Así la imagen De Jeff the Killer De Smile Dog La verdad Sí me Sí me incomodaban mucho Sí yo recuerdo Que estaba En la casa de un amigo Y a él También le gustaban mucho Las creepypastas Y me pasaba así A enseñar La creepypasta Y a Cómo invocar A Jeff the Killer Y así Yo de que no No, no hagas eso Me iba bien culado Bien culiado a mi casa Entonces sí No me gustaba Ni siquiera tocar Las creepypastas De hecho Yo te había mencionado Que a mí me cagaban Las creepypastas Porque Precisamente por eso Porque me incomodaban Este ¿Hay alguna que te haya incomodado En particular? Una que me haya incomodado En particular Sí Slider The Killer Slenderman Solo Solo una imagen Bueno Dos imágenes Yo digo que Más me incomodó Fue la de Tales Doll Ah claro No sé si yo te lo había mencionado Sí Yo era fan de Tales Doll La verdad Bien culero Tales Doll Eso sí Era bien Muy buena creepypasta Esa sí me gustó La creepypasta Sí Estaba buena Estaba muy buena Ajá Y sí Y sí Sigue ese miedo De no manches No juegues Sonic R Porque te va a salir Sí Y sí Aunque pues Al contrario Aunque solo era una historia La verdad Sí Sí te daba miedo Cuando hablaban de Sonic R Claro Yo de no mames No quisiera jugar Sonic R Ni nada de eso Sí Y sí me da miedo La canción ¿No? Sí Aunque ya hace poco La volví a escuchar Y me gustó Está bonita O sea sí O sea está para hacerlo Un cover Sí Está muy bonita La verdad Pero sí Ya sabes que Te recibió Un chingo De De Te recibió pues Es un poquito de odio De odio Por Este Miedo Por el miedo No 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 Está muy feo Está muy feo Está muy feo Me da miedo ¿Cuál es la La otra entidad Que te ha incomodado A ver ¿Eh? Habías mencionado dos ¿No? ¿La qué? Teisdol Habías mencionado dos ¿No? Teisdol Y el otro La imagen de Suicido de Camino ¿Qué pendejo? Profe Sáquelo Le da miedo Calamardo Me dice la bolsa Güey Ahí viene Calamardo Güey Córrele Ahí viene la bolsa No güey Cállate ¿Dónde está? Pero la bolsa Yo creo que O sea Sí tiene bases Muy buenas Para Para que te dé miedo Calamardo Es un pinche No da tanto miedo ¿Eh? No da tanto miedo Pero porque no te lo enseñaron Como a mí me lo enseñaron Güey Nomás a los niños chiquitos Les da miedo O sea No, no Yo no hablo actualmente Hablo de en ese tiempo Este Cuando iba a Tamaulipas Con mis primos Y pues tienen En su celular ¿No? En su Nokia De infrarrojo Y Sus Onyx Ericsson Pues ahí tienen varios videos De Mario Bros De Que Otro Por ahí De ese Del carro Que te sale El descripción Los videos de Mario Bros De De que Mario Mario Bros Glocero Mario Bros Glocero Mario Bros De Adult Swim Y entre ellos Pues también estos De De los Screamers De la Morsa Y que De hecho ese último Era el que más me traumaba Porque me lo enseñaban Y de que Enciéndenselo al Al Tony Porque a mí me dicen así Me dicen Tony Enciéndese al Tony Y yo Tony ven Vamos a jugar Le va a ir Mira Un video chistoso A ver A ver Y me lo enseñaban Y hoy Ay caray ¿Qué es eso? ¿Por qué se mueve así? Y dice Te va a aparecer Te va a aparecer En la noche Y yo No Mamá Y me iba corriendo Con mi mamá Entonces así Así me Así me pasaba ¿No? Me acuerdo una noche Que me quedé a dormir Ahí con mis abuelos Y que me decían Que atrás del sillón Hace cuenta que había Un sillón Que estaba En la esquina Del cuarto Pero estaba como que ¿Cómo decirlo? Perpendicular No sé cómo decirlo Pero Te podías meter Atrás del sillón Entonces A mí me decían Mis primos Que ahí Se asomaba La morsa Y la chingada Entonces neta Había Había noches De esos días Que no No podía dormir Me quedaba viendo A ver si Si me veía la morsa O algo Si fue un trauma Muy cabrón Es el de la morsa Más que nada Más que nada De incomodidad De ese tiempo Ahorita Si lo veo Me va a incomodar Más que nada Por los recuerdos No tanto por el video Porque pues ya Vi toda la historia Y todo Pero sí Está Está cabrón No mames Calamardo Qué pendejo Qué onda Güey Qué güey Me sentí incómodo Me sentí incómodo Pero cuál era La imagen De calamardo Nada más La que sale Con los ojos Con los ojos No se ve tan Cuele También el video Cuando a veces Pone el video Sale como llorando Cuál video Si está un poquito Fuerte Sale de calamardo Llorando O sea Está llorando Machín Y luego Se da el tiro No lo conozco Debería checarlo Bueno No piche Quién dijo No sabe nada No sabe nada De que me pasas Se me cagan Pues allí Está Vamos a ver Cuánto tiempo Nos queda Vamos a darle Unos 20 minutitos Para llegar a la ahorita Este ¿Quieres agregar Otra cosa? ¿De qué? No sé ¿Qué? De tu fobia Calamardo ¿Qué? Calamardo ¿Qué? De hecho Habían muchísimos Más videos O sea El de la morsa Es simplemente Uno de ellos Hay varios videos De niño Que me enseñaban De niño Que me bromaban Este Este no fue En Tamaglipas Este fue En otro lugar Este A veces Íbamos Con mis primos Ya en otro lugar En otra familia Al ciber Y pues Ahí nos podíamos A ver los videos Chistosos Y allí Pero había veces Que nos Este Que mis primos Empezaban a poner Así videos De que El niño Rana Y que El bebé Que nació Así Alguien Y la chingada Y así Veía Y que Y decían No mames ¿Qué pedo con eso? Si me quedaba Como que Traumadito También Este Había Déjame Hago memoria Porque había Muchos videos Había un video Que se llamaba Tenía Como nombre Payaso El payaso El circo del payaso Algo así Que básicamente Era por Un Una ¿Cómo se llama? ¿Una qué? Una compilación De videos raros Este No me acuerdo Muy bien Cómo se llamaba El video Pero Era básicamente Pues una compilación De videos raros De Este De videos raros ¿No? Ajá Pues básicamente Era eso La verdad Si me Llegó a Incomodar Pendejo Diga bien Me llegó a incomodar Mucho Ese video La verdad No recuerdo El nombre De hecho ahorita Lo estoy buscando Pero No me aparece El que dice Estaba chido Era el El payaso De El mcdonald's Que se mueve Solo ¿Cuál es ese? Estaba cagado ¿Eh? ¿Pero cuál era ese? ¿El mcdonald's? No más Ponle el payaso El De mcdonald's Que se mueve Solo O sea literal Está sentado Y luego Volte a ver Al otro vato ¿Neta? Aquí y al lado Del video Del podcast Van a poder ver El video En chiquito Para que no se asusten Para que reaccionen Conmigo Esa es una buena Dinámica ¿No? Que me pongas A reaccionar Que hay una Una aplicación Llamada Rape Que la vi hace rato Y con ella Podemos ver Los mismos videos O sea Los mismos videos Y podemos estar En un chat Ok Eso sería Para otro podcast Porque ahorita Ya estamos Un poquito comidos De tiempo Pero es una buena idea Deberíamos aplicarlo En un futuro podcast Ahorita puedes decirme ¿Cómo se llama el video? No sé Videos Videos De terror Del 2009 Del 2010 El del McDonald's De fantasmas De duendes También El video ¿Cómo se llama el video? El McDonald's Se mueve solo Sí Ponle así Y te va a salir En México Porque eso Según fue en México Creo Según Igual Lo desmintieron Pero Sí daba un chingo De miedo En su tiempo Porque no sabíamos Ni cómo Cómo pasó Y cómo se hizo Pero ya Ya después Dijeron Que Que Pues Fue ¿Sabes cómo es la miniatura Del video? No sé Es un chingo Que no lo he visto Bueno De tu Este Vagos recuerdos Sabes Cómo era Porque me aparecen Varios videos Donde salen policías Y así Te lo voy a mandar Ya vas Mientras En lo que me vieron Vía El Lovesno Quiero hacer una mención Muy especial Para un proyecto futuro Que estoy haciendo Tiene que ver Con una historia Muy interesante De una familia Que fue aterrorizada Por una Mangosta En 1930 Este documental Va a ser subido En el canal De Derrick and Stuff Para que la gente Que está escuchando esto Vaya y la cheque La verdad El formato Va a estar muy bueno Y va a estar Muy bien producido Entonces ahí Estén atentos Y No se desesperen Listo Ya te lo mando Ok En este momento Estoy reaccionando El video de Lovesno Voy a verlo También al mismo tiempo Ok Podemos observar Un payasito Que está Asintadito De hecho Cuando era niño Yo Me tomé una foto Con este payaso ¿En serio? Yo y mi hermano Y supuestamente Mi papá dijo Que En una foto El payaso Como que movió La cabeza O algo así En esas fotos No sé Ya No sé dónde Quedaron al final Te humilló Supuestamente Le mintió su papá Supuestamente pasó eso Yo no sé Yo no sé Ahí está el payasito No está haciendo nada Está ahí sentadito Muy bonito Es un subscriber ¿Verdad? Cara de verga No No, neta que no Los comentarios Ya se paró Ok O sea Sí, está bien ¿De qué año es este video? ¿2011? No sé Güey Ahí dice Hace 8 años 1 de noviembre De 2011 Ok El video Ya tiene más El video Ya tiene más Ok Ya sabes Se suben Ok Después Pues Pues está bien O sea Sí tiene Pinta de que puede dar miedo Digo A mí pues La verdad Yo creo De niño Te cagaría De niño sí De niño sí Te cagaría de miedo Ahí te la ves Y ya Es una pena Se nota Se podría llegar a decir Que se nota mucho El El Modelado 3D Ajá Eh Pero sí O sea Está bueno Ya Está Está chistoso Los que sí Yo me ponía a ver De manera Empírica De manera Voluntaria Era Los videos De duendes Deberíamos Reaccionar a videos Que yo ya conozco Que la verdad Me gustan mucho De duendes Y a ver si tú ya los viste A ver qué opinas Pero eso ya sería En un próximo podcast Cuando me enseñes Esta maravilla De aplicación Donde podemos ver videos De manera mutua Y pues Chatearnos Está bien Está bien ¿Qué fue eso? ¿Qué? Se escucha una voz de fondo Ah pues es que estoy jugando Güey ¿Qué estás jugando? Estoy jugando Yakuza Yakuza Se llama el juego Güey Yakuza Yakuza Kiwami Yakuza 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 Sí Sí Bueno y qué onda ¿Qué más? ¿Ya se acabó? Y este Sí Nada más vamos a hacer Diez minutos de relleno Vamos a hablar de Este De Me duele el culo Ah ya sé Ya sé Ya sé Te voy a contar Una historia Que me pasó Que creo que ya te conté 100% real No fake De Que de hecho Era de esta época Cuando Tales Pues estaba Relativamente fuerte En cuanto a Cargir pasta Y Este tiempo Una tía me regaló Un Nintendo DS Es una historia real ¿Eh? Para que no digas Nintendo DS Así normal Y Yo le descargué Me la dio con una R4 Que para los que Los que no lo conocen Es una memoria Que la puedes meter A una microSD Y ahí meterle juegos De manera gratis Y épica Entonces yo tenía esta R4 Le metí varios juegos De Iron Man De Mario Entre ellos El Mario Party ¿Y como cuándo fue eso? ¿En qué año? Ah no sé 2009 ¿Ocho? Ya En ese tiempo estaba bien culero Meterle juegos Bueno yo tenía un internet Culerísimo ¿Sí? Sí Ya no era tan fácil Como Como ahorita Igual creo que era un poquito más Adelantado 11 o 12 12 a lo mucho Tampoco Entonces Yo tengo este 2DS Digo DS Normal Like También tienes un 2DS Digo ahorita yo no lo tengo Aparte Aparte Este Tenía este DS Y pues me gustaba mucho jugar Mario Party Era un juego muy divertido A mí me gustaba mucho Y Y pues así quedó ¿Qué pasa? Este Un día me entero de esta creepypasta Y pues no tiene nada que ver Con 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 Mario Party Porque son juegos diferentes Este Pero Si me llegó la espina De que Ah Que tal si En el Mario Party También hay un creepypasta Por ahí Que no he leído Este No este No hay Pero Yo me quedé con Me quedé con la espina De que igual Cualquier juego que yo vaya a jugar Que tal si tiene una creepypasta Que yo no sé Me vaya a pasar algo Pero Al final Pues Me dolió verga Por varios días Al Mario Party Este Un día pasó De que estaba jugando Muy épicamente Este Sino que cuando Tú Vas a ganar el juego Te sale una estrella La agarras Y pues ganas el juego ¿No? Básicamente Ajá Entonces Pasa esto Yo Le pico el bloque Este Y Por ende me tendría que seguir la estrella La estrella amarilla ¿Qué pasa? Yo le doy al bloque Me sale una estrella De color negro Y La consola se apaga ¿Qué pasó ahí? Se buggeó ¿Se buggeó? ¿Pero por qué se buggeó? Porque Se apagaría la consola Cuando me sale una estrella De color negro ¿Hola? ¿Hola? Ya güey Ok Ahorita estoy Completamente Aterrado Iván me acaba de abandonar Mientras yo le contaba Esta Historia interesante ¿Hola? ¿Aló? Se me había ido el internet Güey No sé por qué No mames güey No me asuste pendejo Justo cuando Dijiste No mames Llama a la verga Tom Ayúdame Qué cargada güey No mames No mames Y usted se iba a decir algo Y se corta Pequena como Cachenga Qué pedo Cuando estaba ¿Estás vivo? Sí Me asusté La verdad Me asusté Entonces Si pasa esto Al final no pasó nada O sea Solo fue Igual Como tú dices Pudo haberse buggeado Pudo haberse tenido Poca pila La verdad es que El Nintendo Poco después Se descompuso Yo creo que ya estaba En sus últimos En sus últimos días Pero sí Me asusté La verdad Me asusté Me fui con mi mamá Le platiqué Y pues Este Nada Me dijo No Seguramente Le acabó la pila O algo Y yo Ah ok Pero igual Me quedé asustado Pensaba que Neta Literalmente pensé Que No sé Si va a morir Alguien de mi familia O algo Pensé que iba a ser Igualito Dije No mames Aquí va a pasar algo No pasó nada Ahorita Que te me fuiste Y pues Sí me asusté No sé ¿Dónde está Estaba en play? Oh sí Free Fire Ese video está bien cagado Hay que reaccionarlo Deberíamos reaccionar Ese video Porque la verdad Me da un chingo de risa Ese video Bastante Bastante bueno Se la rifaron Con ese video La verdad Bastante fresco Bastante una idea Bastante buena Bueno Hasta aquí Hasta aquí Llegamos con El podcast Bastante fresco Y bastante lleno De diversidad Por parte del canal De Heroderit Recuerden Pasarse por el canal De Derit and Stuff Derit Plays The Bookstones Derit Plays Y pues Ya ¿Verdad? Sí Y también No olviden Pasarse al canal De la Cueva del Ovesno Que pues No ha subido nada Pero seguramente Se viene algo muy bueno Nadie me ayuda Ah Estoy solo Nadie me ayuda Pupinaco Pupinaco Pues gracias Gracias Ah sí Entonces ya saben Este Ahí pues Igual puede haber Una colaboración Por parte de mí Y por parte del Ovesno En su canal Bueno Aparte ha sido todo Nos vemos en la próxima Goodbye Sayonara Adiós No mames Me asusté Wey ¿En serio? Estaba hablando ¿En serio? No Y la chingada De la estrella Y luego Pum Te vas Y yo Hola Ya te empecé Empecé a mirar Alrededor Para ver si no estaba Mario con un cuchillo O algo Estoy bien cagado Y no sé por qué Se me fue El internet En mi celular Casi No muero No mi podía No mi census No muero No muero ATTING I pero Sol Para ver si Oh Estaba Nem Para ver si Me L Vale S